Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Sara y esto es Un Nudo Entre Hojas Bueno chicos y chicas, por fin les puedo traer este video que tanto me pidieron y me preguntaron por Instagram sobre colaboraciones con editoriales Junté todas las preguntas como muy generales para poder contestárselas en este video Así que me da mucha felicidad poder explicarles esto y que a ustedes les dé mucha curiosidad Así que vamos a empezar La pregunta es, ¿colaborar con fondo de cultura económica es complicado? ¿Qué requisitos piden? La verdad es que yo no creo que sea tan complicado, pero el requisito que piden es que tu contenido sea apto para todo público y que te dediques a la LIC, o sea la literatura infantil y juvenil Y la verdad es que muchos perfiles no cumplen con ese requisito y es por eso que es complicado generalmente La siguiente pregunta es, ¿tienes que leer todos los libros que te manden a pesar de que no te interesen? La verdad es que yo no he leído ningún libro que no me interese y he llegado a una comunicación con las editoriales que solamente les pido los libros que me interesan y les mandan esos, así que no he tenido ningún problema con ellos ¿Cómo redactaste el correo para contactarlos? ¿Pusiste reseñas y fotos? ¿Puse mi nombre, edad y lugar donde vivo? ¿Los libros que me gusta leer? ¿Los géneros a los que acudo muy a menudo? ¿También los links a mis redes sociales donde suelo reseñar? Entonces solamente fue eso ¿Los contactas o ellas a ti? Yo he contactado a las editoriales con las que trabajo ahora ¿Cuántos seguidores debes de tener aproximadamente para colaborar con una editorial? Yo en Instagram colaboro, entonces son alrededor de mil seguidores En YouTube creo que son 500 y en el blog son 300 ¿Lo más complicado de colaborar con editoriales? La verdad es que es una experiencia muy padre Que espero que algunos experimenten o estén experimentando Pero creo que lo más complicado de colaborar con editoriales Principalmente es el tiempo que a veces uno no tiene Por la escuela, por el trabajo, por su familia o por ese tipo de cosas Entonces creo que es lo más complicado Porque a uno le encantaría poder quedarse toda la semana Todos los días, 24 horas, leyendo y reseñando libros Pero muchas veces no se puede Chicos, hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse si no lo han hecho Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!